¡Suscríbete al canal! Tengo una crítica para hacer a dónde voy Siempre me hago cosas como diferentes, qué sé yo Y nunca suben, nunca me piden foto Estoy sospechando que es porque tengo los dedos morcilludos Todas las fotos que suben, no voy a decir el nombre del lugar Para que no haya head ni nada O sea, nada, es mi interpretación de las cosas Pero para mí es porque tengo los dedos morcilludos Y todas las fotos que suben son dedos así, flaquitos, lindos, manos lindas O sea, como mis manos son horribles ¿Se hace la víctima? Llevamos a Boina el veterinario ayer hoy No sé si les conté que Boina parece que tiene hipotiroidismo Bueno, entonces voy a tener que empezar a tomar la T4 Me voy a tener que levantar a la T7 para dársela Porque después tiene que pasar una hora Y después ahí recién puede comer, qué sé yo, que esto, que lo otro Bueno, así que son 8 y 26 Yo tengo que hacer la cena Que Luciana no está, está dando clases O sea, me tengo que encargar yo Tengo que hacer la miniatura del vlog que se va a subir mañana No sé qué título ponerle todavía Estoy muy quemada Creo que por ahí lo voy a hacer todo mañana a la mañana Y listo, ya fue Siento que mis vlogs están muy aburridos últimamente Solamente hago cosas en la casa Y sí Yo no soy de salir mucho No tengo tanta vida social como otros Y ahora con el tema de Boina y todo eso Estoy todo el tiempo acá para cuidarlo Y qué sé yo Y encargarme Hacer la comida y todo eso Es como más complicado también Ah, los humo salgo para hacerme las uñas nada más Así que no sé No sé qué estoy diciendo Creo que ahora voy a hacer un guiso de lentejas Si tengo ganas de prender la cámara les muestro Si no, quedará para la próxima Sí, tengo unas ojeras O sea, mis ojeras combinan con esto Olis, ¿cómo están? Al final no hice la comida Porque abrí los tetrapacks esos de lentejas Y estaban feos Con cosas negras Esa junto video y foto para que vean Así vinieron las Las cositas de las arvejas Los dos También, está conmigo Y ahora no sé Si mandaron un mail o qué onda para quejarme Y encima comí una Estuve dudando Pero digo, ¿qué onda esto? Fue un imbécil para ver si tenía feo gusto Que en realidad no tenía feo gusto Ni feo olor Pero me dio desconfianza y tiré todo Y ahora estoy tomando un té manzanillo Y no voy a comer La verdad es que hoy estoy muy frustrada Tengo ganas de terminarme el té Acá Y él me va a dormir Miren cómo está el día Y esto no es nada Porque más temprano estaba peor todavía Muy feo Muy feo A mí no me digan ganar Unas lentejas Así que ahora estoy haciendo guiso de porotos aduki Este se lo hizo al final Quedó así Hice unas batatitas con porotos aduki Guiso de porotos aduki Está re caliente Está muy rico igual Yo ya la probé Me pedí una hamburguesa Sí Esperen que hoy lo abro y les muestro Esas son las papas Que sí Me pedí regular No pedí grandes Porque igual la hamburguesa está grande Puede que no sea más caliente Pero yo igual daré en abrir el pedido Bueno voy a comer Porque se me va a enfriar ¿Qué pasa acá? ¿Eh? ¿Qué pasa acá? ¿Hay alguien ahí? ¿Habrá alguien en esa caja? ¿Cómo entró ahí el otro gasto? ¿Lo tenés atrapado ahí? ¿Quién está ahí? Eh, Darien Pelotudo Son dos pelotudos Ustedes sabían, ¿no? Gatos locos Acá ponemos las cajas Para sacar afuera Y después no da lástima Sacarlas afuera Porque están jugando los gatos Ese es loco Ahí se metió el juguete La felicidad en una caja Señores Está muy rica A ver, mostrá Mostrá Y coca Y un gato Rompebola Dejad comerla tranquila Tiene que estar acá mirando El ser Natalia Dedica Sus horas nocturnas A comer hamburguesas Ya está ¿Vos sabés que yo me voy a comer afuera ahora? A un restaurante Repiola Y tengo más ganas De quedarme a comer una hamburguesa Que de ir la concha de la lora Y ya Darien y Boina Haciendo amigos Bueno, hay un poquito de niebla hoy Vamos a ver Qué tan nublada está la noche Tengo miedo ¿Me acompañás, Boina? Sí, vamos No saben lo que fue manejar Con esta niebla No se ve un nada Nada No se ve un nada Decimos que empañó la cámara Me parece que no Pero nada, mirá Nada No sé Un choto Bueno, Boina va a marcar sus territorios Parque Boina Parque Boina Muy bien El marcador de territorio Estoy viendo un estil de la faraona Y va a bañar a uno Sí, chicos De momento Ay, se me paró Se me tildó No, quedó tieso Martín, vamos internet Le pedimos a Coya Coya Tiri, tiri, tiri Chau, Coya Bye Estoy haciendo unas milanesas De esto, de calabaza Huevito Y un par rallado Acá está Y con lo que me sobró Siempre hago estas cositas Que mi mamá las hacía Cuando hacía milanesas De carne Cuando sobraba eso Bueno, este es el almuerzo Una sopita de arvejas Las milanesas de calabaza Y una ensalada Un poquito de todo Miren Quedaron muy ricas La calabaza está muy dulce Quedó súper tierno Quedó como puré adentro Porque las corté muy finitas Me estaba agarrando la alergia Y como Con bocos Y vamos a comer panchitos Begis Voy a preparar Uno de estos Poner cebolla Tomate Poner esto calentito La Esto Y se me va a abrir todo Y ahora le quiero poner mostaza Ahí está El panchito Ay, esa cita de queso Que no le puso Nati Y se la pierde Estoy haciendo un relleno Acá Quebrando las verduguitas Ver si esto se hierve Acá hice la masa Y acá tengo también De este Para hacer una tarta Está la masa Y está el relleno Ahí lo voy a poner acá Bueno, así Ahora le voy a poner en el horno Vamos a ver qué onda Para mí se va a romper Yo le digo que hay que Cortarla de ahí O sea Lo que se me ocurre Tirarla así para arriba Sacar esto Y agarrarla con esto No ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Estamos teniendo que cortar ahí Bueno, hay una ensalada Y lo que sobra Yo lo de la medaniza A ver qué onda esto Si quedó por lo menos rico La masa quedó medio dura De esta De esta vuelta buena La próxima es otro molde Que se puede desmoldar de abajo Bueno Quiero ver esta serie La de Fito Pais Vamos a poner A ver qué onda Piencen que está muy buena Después les cuento Les doy mi benedicto Ustedes me ven que estoy así Medio congestionada Y todo eso Porque tengo Un poco de alergia Ahora les voy a mostrar por qué Acá está bueno Con esto voy a Bajar ¿Ven todo eso verde? Toda esa mierda Eso Me hace mierda Todo esto, boludo Mira el virus acá Está lleno de verde Y ese polvo De las plantas No se ve Miren Los ravioles Que hizo Lu Con muchas verduritas Está muy rico Cocina fusión chino-italiana Hola gente ¿Cómo están? Sí, mi voz Está peor que nunca Supongo que sea Porque cuando Estoy durmiendo Se me tapa la nariz Y empiezo a respirar por la boca Y se me seca mucho la garganta Así que Ahora voy a tomar algún té O algo así Adicime tengo todo acá Me duele Esta parte Ya me empieza A los ojos A ponerse Como a llorar Espero Sentirme mejor después En un rato Después de tomar el té Hola ¿Cómo están? Lloro muy bien Pasaron cosas Ninguna de ellas fuera Estuve como medio fiebre A la noche Así que no sé Y sigo con estos síntomas Miren Quiero mostrarles esto Que Lu va a hacer un café Con leche Hizo bastante espuma Bueno Igual la leche Como un también Hace espuma Sí Tampoco veo mucha diferencia No sé el sabor Después veo Es más dulce A ver ¿Qué onda? Voy a mezclar un poco Está rica igual Te digo la leche esta Es rica Está buena Queda rica con café Y de comer Es de esto Chipaz Estos son raros Tienen Cebolla de verde O creo que era Y ají molido Son medio picantes No me gustaron tanto Pero a Lucy Y unas medialunas Tudeces y saladas Acá se desayunan Ají picante Señor Miren Esta es la comida buena Ahí se la voy a dar ¿Querés boini? ¿Estás muy contento? ¿Por comer? Pobre Vamos vení Ve que te la das Bueno tranquilo 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 Sentado Quieto Un cafecito Voy a probar este Alfajor Estoy abriendo un paquete Y ya Tengo un gato Miren Ahí ya hay un gatito Voy a ver ¿Qué onda esto? 70% cacao Está por saltar ¿Qué hijo de puta Este gato? Está rico Con el cafecito Y acá hay otro gatito Y acá hay un perrito Preparé un desayuno El café con leche Un matricocido Para Lu Tostadas Y una tortita de Canela y manzana Feliz día Feliz día ¿De qué? De trabajador Ah es el día de trabajador Esto quiero trabajar Yo Sí Buenas noches Esto te hizo un desayuno Para minorar Este mes que te va a trabajar Bien 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 Crocante La tortita Esta Como siempre La que me gusta hacer A mí De manzana Vale Estoy buscando Lu Para poner así de frente Porque me veía La cara muy Acá Mucha sombra Encontré esto Esto es un loco Tipo Es muy divertido Pero me parece Que es demasiado Tipo Voy a terminar Teniendo una convulsión O algo Porque Es demasiado Menos Mucho menos Bueno Vamos a empezar Entonces Como verán Tengo tres gatos Allí atrás En la cama Que no pude armar El avión Porque Están los gatos Y me da cosa Suerte que seas Que buena Reima Tengo acá Todos estos libros Y tengo acá Esto Porque quiero hablar Tres cosas O sea Primero Tengo que hablar De esto Que me llegó Después quiero hablar De esto Y quiero hablar De otra cosa Y también Tengo que decir Que discúlpenme La voz Porque estuve Enferma Estos días Ahora ya estoy mejor Pero un día Sábado a la noche La pasé para el orto No tuve fiebre Porque no llega A los 38 Pero sí Llegué a 37 y medio Y para mí Una persona Que nunca tiene fiebre Es un montón Empecé con dolor de cuerpo Y dije bueno Estuve caminando mucho Debe ser por eso Y después Empecé a tener mucho frío Se lo atribuí A que me había comido Un helado Pero después Me abrigué Y no se iba Entonces dije Me parece que estos son Escalofríos Dicho y hecho Y después tuve Mucho calor O sea la cara Me dormía Me puse paños de agua fría Necesitaba como cambiarlo Todo el tiempo Hasta que bueno Me dormí Todavía igual estoy Con pañuelitos Como verán Ah porque ese día Tome un antiestamínico Se llama así Y bueno Yo no sé si fue mi cuerpo Si tengo gripe Que tengo Bueno es cuestión Que todos los síntomas De congestión Y todo eso Se fueron La mayoría Igual mi voz está Así Tengo la nariz tapada Pero me lloraban los ojos Y todo eso Se fue Igual la pastilla Va a tomar una sola vez Porque la edad que digo Que me dio un poco de caso Nunca la había tomado Ese medicamento Nunca había tomado Si había tomado antes Loratadina Creo que se llama Que también es Un antiestamínico Y bien O sea Solamente me había dado sueño Yo no sé si Fue un efecto adverso De la pastilla La fiebre O Fue algo de mi cuerpo Bueno Cuestión que esté mejor No importa Así que voy a proceder Hablar de todo esto Primero vamos con esto Nos llegaron unos libros Algunos están buenos Otros como que Para mí me da igual Este me parece Que está muy bueno Que dice El sabor de Japón Como muchas cosas Y bueno Mucho pescado Pero también tiene otras cosas Con tofu Y muchas verduras No lo estuve viendo La verdad Esta es mi primera ojeada Con ustedes Miren Hongos Creo que está bueno En algún momento Voy a volver a hacer las recetas Se los prometo Pues todas estas cosas Y pescados Que la verdad No me interesa Serán para Luciano Y estos libritos Que son todos de vinos Que bueno Esto sí Para Luciano Porque yo la verdad Que no me interesa Sorry por la honestidad brutal Pero verdaderamente No me interesa El vino ¿Por qué lo dice tan brujo? Este diccionario de cocina Encima son cosas Muy 90 ¿No? Esto Que es Manual de cocina Michoacana O sea Es de cocina mexicana Esto me parece Re copado Pero No sé Es re raro Parece como un diccionario No hay ni una foto Miren atrás Como es también O sea Este que es Como el de Japón El sabor De Francia Este está bueno Porque hay todas las cosas dulces Seguramente Alguien dejó esto acá Un papelito En apio con salsa Demolada No sé qué es esto Mirá un soufflé Esto está bueno Para probarte Calabacín Que sería Zucchini Acá Aunque Tiene una forma Rara Si lo ven Miren ¿Ven? Parece como una fusión Entre un zucchini Y un zapallito Como un ¿Esto tiene una pinta? Torta provenzal Quiero buscar algo dulce Ah Ahí está La famosa Creme roulette Esto es muy 90 Nuevo deleite Manual de repostería Y decoración Las decoraciones Ay no quiero ser mala Pero la decoración ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué se supone que es eso? Se supone que esto Es una flor Pero tiene una forma De otra cosa Una empanada Menos Menos Mucho menos Mis causas gracias a esto O sea No le pongas nada Mejor ¿Qué viene acá? ¿Reírme de las cosas? Y sí Por ahí un poco sí Déjenme Disfrutar De ser un poco Mala Un poco mean Estoy buscando alguna Que no sea Horrenda No sé qué es esto No estaría encontrando Cosas decoradas Lindamente Miren Un recetario Del gato negro Este es un lugar De Buenos Aires Esto está interesante Este es Como un librito Que te dice Por ejemplo Cocina india ¿Qué especias Podés usar? Cocina china ¿Qué especias? Cocina francesa ¿Entienden? Está bueno Acá para sopas Pescados Legumbres Esto no sé La fruta martorana ¿Qué es esto? Encima hay dos de estos No sé Lo sorteo ¿Quién lo quiere? Aunque la realización De la fruta martorana No deja de ser sencilla Una vez que sea adquirida Práctica Primero es necesario Conocer cuáles son Los elementos a utilizar Y su correcta aplicación De ellos dependerá En gran parte El éxito de cada trabajo No sé ¿Qué mierda es esto? Es como Para hacer Una fruta de mentira Es como hacer Fruta de mentira Pero que es comestible Porque por lo que ve acá Los ingredientes Ah no Hay cosas que tienen parafina No 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 es comestible No no O sea Todo tipo de fruta La banana Pero hasta Banana abierta Esto pesa un montón Con esto podemos hacer Pesa Dice el arroz Gastronómico En español Con la asesoría Del comité gastronómico Presidido por Joel Robuchón Nobody knows Me parece que es un diccionario Gastronómico Por ejemplo Abadejo y cabonero ¿Qué es? Acanalar Claro Términos que se usan Para la cocina Asesinado Pero En vez de Con S Con C O sea No es de asesinar Dice Procedimiento de conservación De la carne Mediante Secado con humo En general Después de una salmuera ¿Vieron? Aprende una cosa nueva También hay mucha imagen Crustáceos Estaba como para Chusmearlo Más a fondo Este tema Ya lo terminamos Entonces Tema Libros terminado Ahora Tengo que proceder A El segundo tema Empecé a ver Gilmore Girls Yo pensé que era una serie de mierda No permito ni autorizo Que bueno La veo Que se yo Yo pensé que solamente Era la historia De la madre y la hija Que se yo Todo de Cosas de amor Y todo eso Pero Hay como una drama Atrás De todo un pueblo Que hay gente Súper rara Con un humor Muy raro O sea Eso está muy bueno Lo decimos Muy por la tercera Temporada Son siete Y creo que hay una temporada Más De ellas Cuando pasó mucho tiempo Tipo ahora Como de adultas Porque la historia Es de Lorelei Es la mamá De su hija ¿No? Que también se llama Lorelei Pero le dicen Rory Ella la tuvo A los 16 años Así que es una madre Súper joven Casi madre soltera Y bueno Viven en un pueblo Rory Quiere Ir a Harvard Y todo eso Bueno Por donde voy yo Todavía va a la escuela Es re raro el pueblo Hay unos personajes Súper raros Y hay unos momentos Cuando hacen Tipo un comité O no sé A presentar problemas Y todo eso Que es como Situaciones muy No sé Extrañas Graciosas Disparatadas Segundo tema Terminado Pasemos al último tema Antes de cerrar el vlog Que es La serie de Fito Pais No sé si la empezaron a ver Yo les diría Que la empiezan a ver Esta muy buena Me hizo acordar Muchas cosas De cuando Escuchaba la música esa Porque yo no siempre Escuché Taylor Swift Estoy tan sorpresa Como todos ustedes Desde que tengo memoria Escucho música Desde la radio Grabando cassette De la radio De todos los géneros La verdad Y me acuerdo Que una vez O sea Todos los temas Que muestran En la serie Yo los conozco Pero me acuerdo Que una vez Primero Tengo este disco De Fito Pais Lo hace un montón Que es como Tipo recopilación Son dos discos Que tienen como Toda su obra Más o menos Una antología Todo esto me hizo Traer a la memoria Que no sé Cómo mierda Apareció En mi casa Cuando recién Teníamos computadoras O sea No sé ¿1998? Sí porque estaba Windows 98 Bueno Por ahí Bueno Nosotros teníamos Una computadora Y no sé Cómo mierda Apareció Un disco Que en realidad Era un disco Que tenía La posibilidad De tener Cosas en MP3 No sé Si está bien dicho Pero bueno Cuestión que tenía Un programa Tipo de MP3 Que tenía Un montón de canciones Pero en ese momento Eran como Tipo Doscientas canciones O trescientas O sea A nivel Un montón De un montón De artistas Y había canciones Muchas canciones De Fitopad Y yo me acuerdo Que me gustaban Y también había De Charlie Garcia Que se yo Y me acuerdo Que ahí A partir de ese Disco Que era un MP3 Escuché una canción Súper vieja Que yo digo Wow Me volé la cabeza Que es Los dinosaurios De Charlie Imagínense Que estoy hablando De que época Cuestión que yo Ya ahí conocía Es Fitopad Y me gustaba Obvio Me gusta todo El rock nacional Yo he escuchado Mucho Y acá tengo Pruebas Estos son Como los que tengo Pero bajándome Canciones De En el Aries Tipo Haciendo cosas Completamente Ilegales Y después Este disco Lo tengo Porque había una Promoción En Musimundo Que si juntás No sé cuántas Tapitas De una gaseosa Podías cambiarlo Después por un disco Y yo cambié Uno de estos Así que yo les digo Que si quieren ver La serie Está muy buena Porque además Recorre como La historia Un poco De la Argentina Y todo el rock Nacional Y me encanta Porque en un Un momento Está Charlie García Fitopad Fabiana Cantillo Espineta De repente Está la imagen O el tema Que hicieron Entre Charlie Andrés Calamaro Y Fitopad Es cuando eran Amigos todos Porque después Viste Pasaron cosas Nada Y quiero mostrar Que a mí me gustó Yo era muy fan De Andrés Calamaro Pero bueno Después pasaron cosas Yo tenía Estos Estruchos De honestidad Brutal Tenía 37 canciones ¿Por qué Dejé de ser fan De Andrés Calamaro Porque Como que Andrés Calamaro Envejeció mal Me parece Para mí Hay cosas Que no 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 Comulgo con él Como veis Ahora No sé Entonces Como que No me llama Pero Obviamente Podría escuchar Los temas viejos Bueno Acá tengo este Espineta Pero también Tengo un montón Pero pasa que Están en otros lados Como en cajitas Discos Tipo así Muy que se nota Que lo grabé De Lares Pero yo también Escuché Espineta Todas las bandas Espineta Almendra Es pescado rabioso O sea Mi banda preferida De Espineta Es pescado rabioso Bueno De Charly también Que este es como Una etnología Muchos temas Con sus otras bandas Con Mercé Sosa Anito Mestre León Gecko Con Espineta Nar Y En la serie Aparece también Fabián Acantilo Y Nada Yo no sé si alguna vez Se escucharon algún disco De Fabián Acantilo No tengo Pero lo he escuchado No sé Porque creo que Me lo prestaban Lo tenían grabado En cassette Qué sé yo No sé Porque también En ese momento Era la época De los cassettes Entonces creo que tenía Algún cassette De Fabián Acantilo Y escuchaba Por eso digo Que me interpela Porque es música Que yo escuché En mi adolescencia Pre-adolescencia No sé Así que si tienen Más o menos La misma edad Son argentinos Capaz que le llaman La atención La serie Está muy buena Y la verdad Que pobrecito Tuvo una vida Muy complicada Trágica Les recomiendo Que vean Gilmore Girl Que está muy bueno Tiene un trafondo Raro Que lo hace interesante Más allá de la historia Típica de Las chicas Con chicos De familia Y todo eso Y vean la serie De Fito Paz Que está muy buena Y son 8 capítulos Y yo me lo vi En 2 días Tipo literal Porque además Los capítulos No duran Mucho Duran Más o menos 40 minutos Entonces como que Lo pueden ver Pero si Espesuti O sea Prepárense Porque van a pasar Cosas importantes Cosas pesadas Y van a llorar Si suelen llorar Generalmente Cuando ven cosas Por ahí Hay gente que no llora Pero yo si lloro Demasiada información Bueno Acuérdense Suscríbanse a mi canal Denle like Activen la campanita Si les avisa Cuando suba un nuevo video Comenten Compartan si quieren Y vean mis otros videos Así que bueno Hasta la próxima Bye bye Chao